California recién ha comenzado a expedir una licencia de conducir que cumple con los requisitos de la ley denominada Real ID. Bajo esta ley federal se establecen ciertos requisitos que deben de cumplir las tarjetas, o sea las licencias y las tarjetas de identificación. La tarjeta es mucho más difícil de falsificar. Y además las personas que obtienen esta licencia, la Real ID, tienen que comprobar su identidad, tienen que comprobar su domicilio, tienen que comprobar su número de seguro social. Por lo que los indocumentados no podrán obtener una de estas licencias, la medida que sirve para tener un mejor control sobre las personas que viajan. Fue aprobada en el año 2005, pero entrará en efecto en su totalidad en dos años más. Es por eso que muchos la desconocen o no se acuerdan de ella. Guau, no, me sorprende, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Son muchas preguntas las que yo me hago. Algunos estados como Texas, Arizona y Florida, por ejemplo, ya cumplen con ella. Otros como Oklahoma, Illinois, Nueva York y California solicitaron una extensión para comenzar el proceso, pero hoy este último se pone al día. En la parte superior derecha de la nueva licencia de California resaltan la imagen del oso, símbolo de California y una estrella. Carmen dice que aunque cumple con todos los requisitos, es un trámite molesto e innecesario. Claro que sí, cada día nos están poniendo más obstáculos en la vida para estar aquí. Explica este portavoz que las personas que cuenten con algún permiso para estar legalmente en el país, como los beneficiarios de DACA o TPS, sí podrán obtener la licencia. Pero esa licencia se vence en la misma fecha en que se vence ese permiso. Cabe aclarar que si la persona desea seguir utilizando su misma licencia, podrá hacerlo. Sin embargo, a la hora de abordar un avión, deberá presentar, además, un documento oficial, como por ejemplo, el pasaporte. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Gracias. 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 Gracias.